Bueno, en este momento me encuentro estudiando negocios internacionales y derecho en la Universidad de La Sabana. Me parece una de las grandes oportunidades que ofrece la universidad. Me parece que el complemento que me da la universidad con estos dos programas académicos son muy buenos y son complementarios entre ellos. Estudiar dos carreras conlleva más responsabilidad, debido a que no solamente estoy respondiendo en derecho, sino que también en negocios. Lo importante es que en las dos uno tiene que tratar de ser un excelente estudiante para ser reconocido dentro de la universidad. No solo hay que responder académicamente, sino también personalmente. Yo pienso que lo más importante que es llegar a los pares académicos es la excelencia y la capacidad humana tan alta que hay en esta universidad. El programa de derecho en la Universidad de La Sabana es un programa de derecho muy balanceado y está muy bien equilibrado en todas las áreas, tanto en penal, comercial, civil, laboral. Entonces me parece que la universidad verdaderamente se ha enfocado en lo que nosotros como estudiantes queremos.